Contanos por qué comenzaste este curso de fotografía. Bueno, siempre tuve un poquito de vocación. Cuando ingresé me di cuenta que prácticamente no sabía nada. Así que ahora me estoy dando cuenta de la variedad, la amplitud de todos estos temas que están tocando. Es muy profundo y muy lindo el curso. Muy agradable al profesor y los compañeros, la seriedad de todos los compañeros que lo están tomando con mucha dedicación. ¿Qué tipo de cámara utilizás en el curso? Estamos viendo que tenés un equipo que por ahí no se ve muy... No, no, es algo que ya tenía. Después veo de acuerdo a mis necesidades lo que voy a comprar. Esta es una Sony DS-H1, debe tener unos 10 años. Pero más o menos bastante fiel y tiene bastantes variedades. Lógicamente a lo que hay ahora es ínfimo. Porque ahora es muy amplia la variedad que hay. ¿Tenés planificado ya dedicarte a algún tipo de rama de la fotografía? ¿Y a seguir perfeccionándote? Por ahora es más que nada un hobby. Lo que lo estoy tomando con un poco de dedicación a ver si por ahí le puedo encontrar un poquito de la rama laboral. Esto fue algo que siempre quise hacer. Y por las cosas de la vida y del trabajo uno nunca podía. Y antes parecía algo inalcanzable. Hoy las posibilidades que nos da aquí en la escuela, bueno, aprovechamos y bueno, se me dio y empecé. ¿Y con qué tipo de cámara estás trabajando? Bueno, yo en este momento tengo una cámara automática, una Pocket. Es una camarita común. Que me la vengo rebuscando bastante bien con la ilusión de poderme comprar una cámara mejor, ¿no? Por supuesto. A mí me gusta lo social. En este momento lo usemos como hobby. Familiar, en familia, en cumpleaños, en todo lo que... Lo tratamos de implementar todo lo que fuimos aprendiendo. Pero bueno, lo mío me gusta lo social. Siempre me gustó la foto por hobby. Y bueno, vi que existía el curso y dije, bueno, está piola. Y bueno, empezamos a aprender, a hacer un lindo grupo, aparte para juntarse con gente. Más que nada, uno tiene la cámara y nunca sabe cómo usarla o desperdicias todo lo que la cámara tiene. Y es una forma de poder saber usar todos los modos. ¿Qué tipo de cámara utilizas en este momento? Yo tengo esta que es semi-reflex. Y la verdad que yo estoy reconforme con las fotos que saca. Supuestamente, viste, más adelante iremos viendo otros modelos, otro tipo de cámara. El profe siempre dice que esperemos. Que esperen. ¿Por qué te inscribiste acá y tal vez en otro lugar para realizar el curso? En realidad tenía muy buenas... Me habían dicho que estaba muy buena la escuela. Y bueno, aparte de ser gratis, me pareció una buena opción. Ya es más, estamos viendo de ver otros cursos también para el año que viene.